¿Cómo realizar un pago utilizando una tarjeta de débito o crédito? Avatar es nuestra principal plataforma para la administración y gestión a lo largo de tu carrera o programa universitario. Mediante el avatar puedes realizar gestiones de pago en línea. Si quieres saber cómo utilizar el avatar con una mayor profundidad, te recomendamos el siguiente tutorial. ¿Cómo puedes realizar un pago utilizando una tarjeta de débito o crédito? Primero ingresa al sistema avatar utilizando tu usuario y contraseña. Ingresa a la pestaña automatrícula y luego selecciona financiero. Por defecto, está marcada la opción de pago con el Banco Nacional. Sin embargo, también puedes realizar el pago con el Banco de Costa Rica. Seguidamente, el primer documento será seleccionado automáticamente para realizar el pago. Sin embargo, podrás elegir más documentos por pagar si así deseas. Finalmente, selecciona el botón de Siguiente ubicado en la esquina superior derecha. En la siguiente ventana, ingresa el nombre de la persona propietaria de la tarjeta, así como el número de tarjeta, su fecha de vencimiento y el código de seguridad de la tarjeta. Revisá que sean los datos correctos. Importante, solo se aceptan tarjetas de crédito o débito Visa y MasterCard. Finalmente, selecciona Formalizar. A continuación, deberás aceptar el contrato de Términos y Condiciones, Políticas de Cancelación y Devolución y Políticas de Hiperacidad de la Universidad Castro Carazo. Para esto, selecciona el botón de Aceptar. Posteriormente, aparecerá una ventana emergente de confirmación. Ahí, deberás seleccionar Aceptar. En la siguiente pantalla, verás si la transacción fue realizada satisfactoriamente. Finalmente, para ingresar al menú principal, selecciona Regresar a la pantalla anterior. ¡Felicidades! Has realizado un pago utilizando una tarjeta de forma exitosa. ¡Felicidades! Gracias.